Me enamoré Y una luz en los ojos Le revolí el pañuelo La vi alejarse después volver Traviesa bizarrona Y como huyendo de mi querer Con el aire de la pollera La muy jueguera y al fin mujer Con el aire de la pollera La muy jueguera y al fin mujer Sombra ligera Al resplandor De los candiles La tensa larga la voz tembló Con el aire de la pollera La muy jueguera mintiendo amor Con el aire de la pollera La muy jueguera mintiendo amor Se va la otra A ver Esa flor solitaria De aquella loma Me hace acordar Cuando la mesa el viento Del alto verde A su bailar Con el aire de la pollera La más jueguera Pa' enamorar Con el aire de la pollera La más jueguera Pa' enamorar Y esa tonada triste Que a veces canto bajo el parral Por olvidar sus cuecas Las rojas flores de supercar Me consuelan porque he sabido Que busco olvido Que busco olvido El manaltea Me consuelan porque he sabido Que busco olvido El manaltea Sombra ligera Al resplandor De los gandí De los gandí De las prensas Larga la voz Que empló Con el aire de la pollera La muy jueguera Mintiendo amor Con el aire de la pollera La muy jueguera Mintiendo amor Vino buscando a los veces Coquita y alcohol Me cantaron los ensayos Nacientes glorias de un sol India de cobre sufriente La he visto venir Como una flor del poniente A perfumar mi vivir Colla de raza vencida Qué fuerte el querer Si muriendo das la vida Cómo olvidarte mujer Se me ha quedado La indiesita Qué triste llorar Le puse una crucecita Ya no me va a acompañar Vuelvo solito a los cerros Coquita y alcohol Coquita y alcohol No oigo doblar los encerros La triste muerte de un sol La triste muerte de un sol Se va una cueca cuyana Se va una cueca cuyana A ver Yo no sé Yo no sé Yo no sé qué es lo que tengo Para ser Para ser Para ser tan desgracias Para ser Para ser Para ser tan desgracias Me he tomado Me he tomado más de tres litros Y apenas Y apenas Y apenas Y apenas Y estoy Chispiado Y apenas Y apenas Y apenas Y estoy Chispiado Echa Te olito y te vino Yo se ferino Por caridad Quiero curarme el todo Y de ese modo Olvidar Para olvidarme curo, yo no me apuro jamás Yo no sé, yo no sé qué es lo que pasa Que no puedo, que no puedo caminar Que no puedo, que no puedo caminar Pensará, pensará que estoy borracho Y ha de ser, y ha de ser debilidad Y ha de ser, y ha de ser debilidad He hecho tolito de vino, yo sé ferino por caridad Quiero curarme el todo y de ese modo olvidar Viva las buenas cosas, viva Mendoza y San Juan Son muy pobres, son muy pobres en los ranchos de Juan Vera Pero él toca la guitarra y ella baila chacarera Asadita la pollera, lindos ojos, risa loca Ella baila chacarera y el diablo de Juan le toca Y aunque baila chacarera, cucarrona y buena moza Y sabe que más quisiera que le toque refalosa Chacarera larga roba, ya tus besos no son tuyos Porque mi amor te lo roba cuando cantan los coyullos Se va la segunda Al llegar la nochecita, él es mozo y ella moza Cual le toca cuca baila chacarera y refalosa Y aunque a veces saca el cuero con malicia algún vecino Y le pasa al guitarrero con su cuca y con su vino Toca y toca el pobre vera, mientras me hervan la bebida Se cansará, mientras me hervan la bebida Se cansó la chacarera y se le hace la dormida Chacarera larga roba, ya tus besos no son tuyos Porque mi amor te lo roba cuando cantan los coyullos Unos te llevan flores, otros te hablan de amor Amor de mis amores me están matando tu desamor Amor de mis amores me están matando tu desamor Malos tus negros ojos que causan mi aflicción Malos tus labios rojos porque de piedra tu corazón Malos tus labios rojos porque de piedra tu corazón Música Baila la santa mi alma, baila, 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 pero no te olvidís Que me ha robado la carne que estoy muriendo de amor por ti Por culpar a tus ojos, tus labios rojos, triste de mí El tiempo y la distancia recetan para el dolor Música Pero de tus fragancias yo no me olvido mi bella flor Y por eso los vientos siempre te han de llevar Música Baila la santa mi alma, baila, 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 pero no te olvidís Que me ha robado la calma que estoy muriendo de amor por ti Por culpa de tus ojos, tus labios rojos, triste de mí Música Música Ya no vuelve a su pared que mi fiel caballo no vuelve, no Música Ya no relincha de gozo como cuando alguien lo acarició Jamás se verá un caballo como ese vallo que tuve yo Música Ni han de olvidar en el pago tanta carrera como él ganó Música Mi caballo palo seco tacando el freno firme pero Palaya la suerte negra que de mi lado se lo llevó Música Palaya con la rodada que a mi caballo lo desnucó Palaya la suerte son saqué con mi vallo no me mató Me clavo en los ojos tristes como diciendo cúrame vos Y yo con el alma rota le dije vallo Te llevé Dios Te llevé Dios Te llevé Dios Te llevé Dios Música Yo tuve una palomita que bien me supo querer Siempre venía a comer Siempre venía a comer Lo que le daba mi mano Pero que haremos paisano Si se me ha vuelto mujer Música No ha de estar muerta tu alma Ni tu pena será tanta Ni tu pena será tanta Muerta parece la planta Que el ventajón ha vencido Y en tu avión le hace nido El ave que vive y canta Música Música Que hermosa cosa es el mundo Música Que linda cosa el querer Quien me pudiera volver A tanta dicha perdida Nada hay más bello en la vida Que el mirar de una mujer Música 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 Canto de los encerros Música Alba de mis canciones Música Por los caminos del cerro Música Arreando voy sin marrones Suá, suá, suá Guá, guá, guá Suá, suá, suá Si voy tan triste Solito y triste Ha de ser por aquellas cartas que me escribiste si hay de mí Frío de mis nevados Brasas de mis fogones Y pensar que me han negado Ternura los corazones Ternura los corazones Suá, suá, suá Guá, guá, guá Suá, suá, suá Si voy tan triste Solito y triste Ha de ser por aquellas cartas que me escribiste si hay de mí O de ser por aquellas cartas que me escribiste si hay de mí Suá, suá, suá Una vez sabía En el ancho cielo Millar de estrellas Cansada de andar Y el Dios poderoso por no separarlas Una blanca luna se puso a crear Y el Dios poderoso por no separarlas Una blanca luna se puso a crear Hacia mi camino lleno de silencio Se juntó tu huella En la eternidad Así de esta forma y sin darme yo cuenta Como las estrellas seguí tu soñar Así de esta forma y sin darme yo cuenta Como las estrellas seguí tu soñar Tú y yo me decían los pastos costeros Cuando se inclinaban del viento al pasar La barra de trigo perlada de lluvia Tú y yo repetían Él te enseñó a amar La barra de trigo perlada de lluvia Tú y yo repetían Él te enseñó a amar En los nidos tibios de plumones suaves En donde las aves me veían pasar Al lado del aire que rondan los catos Me gritaban tuyo por siempre jamás Al lado del aire que rondan los catos Me gritaban tuyo por siempre jamás Todos los recuerdos Tus ojos, tus manos Tu frente, tu boca, en mi suspirar Todo lo he perdido, me quedaste llanto No soy una estrella, no puedo brillar Todo lo he perdido, me quedaste llanto No soy una estrella, no puedo brillar Tú y yo me decían Tú y yo me decían los pastos costeros Cuando se inclinaban del viento al pasar La barra de trigo perlada de lluvia Tú y yo repetían Él te enseñó a amar La barra de trigo perlada de lluvia Tú y yo repetían Él te enseñó a amar Él te enseñó a amar Necesito de guaco donde nací Sombra del fuerte agueno que ya se fue A tu molino viejo quiero volver Hoy que de amarga vida probé el ayer Hoy que de amarga vida probé el ayer Lejos de ti Me pasó llorando ausencia Me pasó llorando ausencia Me pasó llorando ausencia Cuando me doble el cansancio de mis afanes perdidos He de tornar a la sombra de tus viejas arboledas Al frescor de mi salero, la paz de tu sembrado Al oro de tu poniente cuando prolongue Que le tarde su agonía entre las lomas Al fogón de los pastores envejecidos de inviernos Te canto de cencerros y quejumbres de viguelas Con el aire las tonadas y encallada mansedumbre Como quien se va durmiendo Quiero morirme sonriendo bajo la luz de tu cielo Acaso cierre mis ojos las piadosas manos magras Y alguna vieja huaqueña de mero reboso Pobre y antiguo credo cristiano Te canto vallecito pa' recordar Tu verdes alfalpar es mi fuerte flor El oro de tu trigo es el mar al día Y la lejana estrella que reflejó Loco de ti, de mi carencia ¡Pobre de mí! Me paso llorando ausencia, me paso llorando ausencia. Ayer cuando pasaba frente a tu rancho, yo así me volteé al macho por admirarte. Rosada tu pollera, blanca tu bata, tiene los ojos oscuros, roja la boca. Florcita bajo el cielo, te besan solos, me acarician los trinos del ruiseñor. O así me volteé al macho por admirarte. Al horcón de tu rancho, tascando el freno, tengo mi macho bueno de puro vicio. Ya no saldré de viaje, la culpa es tuya, ya hay desecho la tropa, vendí los burros. Y aunque digan por ahí, que me has maniado, yo viviré dichoso siempre a tu lado. Laera, 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 ya hay desecho la tropa, vendí los burros. Laera, 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 laera. ¡Amenas, coge la cueca! Si esa moza al pasar, no me quiere mirar Si esa moza al pasar, no me quiere mirar Le pongo por dinero, mi amor, sin ser yo sé jugar Le pongo por dinero, mi amor, sin ser yo sé jugar Le pongo a balancear, fuerza contra pesar Sin trampa en la balanza de mi esperanza yo sé jugar Sin trampa en la balanza de mi esperanza yo sé jugar Por mañería, por solsería Me anda negando un beso y si es por eso yo sé por fiar Me anda negando un beso y si es por eso yo sé por fiar Se va la segunda Adentro Gallito jugador, gallito peleador Gallito jugador, gallito peleador Cuando me dio la ingrata, la escuela, la plata me dio su amor Cuando me dio la ingrata, la escuela, la plata me dio su amor Y al verme a su costal, de lo más entonado Quiere llevarme a casa pero es muy guasa y yo sosegar Sin bañería, ni son sería Ella me pide un beso y si es por eso yo sé jugar Ella me pide un beso y si es por eso yo sé jugar Con el aire de la bollera, la muy jueguera Y al fin mujer, sombra ligera Al resplandor de los candiles, la tensa larga, la boca en flor Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor A ver, esa flor solitaria de aquella loma me hace acordar Cuando la mesa el viento del alto verde a su bailar Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor Como una flor del poniente, a perfumar mi vivir Colla de raza vencida, qué fuerte el querer Si muriendo das la vida, cómo olvidarte mujer Se me ha quedado la indiesita, qué triste llorar Le puse una crucecita, ya no me va a acompañar Me enamoré de verla de los candiles al resplandar La vi salir sonriendo, sonriendo niña, la boca en flor Y una luz en los ojos negros fingiéndoselo, mintiendo amor Le revolí el pañuelo, la vi alejarse después volver Traviesa bizarrona y como huyendo de mi querer Con el aire de la pollera, la muy jueguera y al fin mujer ¡Gracias!